Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Malas noticias para el PSG y para la caverna mediática. Lo daban prácticamente por hecho de que Messi iba a firmar por el PSG el pasado mes de enero, pero la situación ha dado una vuelta de 180 grados. Una fuente paresina de las más importantes y muy próxima al PSG acaba de informar que Messi ya ha dicho al jeque del PSG que no va a renovar por el club de la capital francesa. Messi ya lo tiene decidido al 100%, no solamente no seguir en París, porque no está a gusto, ni feliz, ni su familia tampoco, sino volver a su casa el Barcelona el próximo verano. La misma fuente afirma que Messi habla con Xavi todos los días, tiene todo pactado con él, y no solamente eso, sino ya ha arreglado todas sus diferencias con Jean Laporta. El Barça ya está trabajando en el tema del fair play y Messi por su parte va a hacer un sacrificio económico brutal. Y para terminar, para aquellos que dicen que Messi juega por dinero, Messi ha rechazado un cheque en blanco del jeque del PSG. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.